Una persona llena del Espíritu Santo es un imitador de Jesús y cuando imita a Jesús en el proceso esta persona se siente hijo. Si uno no imita a Jesús, si uno no trata de imitar al autor y al consumador de nuestra fe, va a imitar a otros. Repito, si vos no imitas a Jesús, al que la Biblia revela y dice que es Cristo, vas a imitar a otra gente. No hace falta que lo explique, ¿verdad? ¿A quién estás imitando? ¿Verdad? ¿A un cantante? ¿A un rico? ¿A un actor? ¿A un empresario? ¿A tu papá, a tu mamá? Qué lindo, ¿verdad? Poder inspirar el corazón de nuestros hijos. ¿A quién estás imitando? ¿A Jesús? Poder inspirar el corazón de los hijos.